Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Gabriel Roa Y les da mucho gusto saludarlas, saludarlos Las mes las más cordiales de vida Y como lo iniciamos a la próxima, 55 de la mañana iniciamos 12 en punto Damos la paz cordial y bienvenida a usted Bienvenidos a nombre de la puta Bienvenidos a nombre del grupo Radio C Bienvenidos a nombre del grupo Radio C Que lo que ha vencido de la puta Tu vida ¡Esto va a sonar! ¡Que los héroes románticos que tenemos en esta bonita noche para todos ustedes! ¡Esa noche, México! ¡Que los héroes románticos que tenemos en esta bonita noche! ¡Adiós, favorables! ¡Suscríbete a mi canal! 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 Y yo soy una invención Que nos vamos en el cuarto con los sueños Hay que estar en el cuarto Y yo soy una invención Y nos vamos en el cuarto con los sueños Y yo soy una invención y